Buenas, qué tal, el gusto de saludarlos en esta jornada ya de martes, esperando lo que será el partido del día jueves. Dos días nos quedan para Uruguay y Colombia. Aquí estamos, con una temperatura muy pero muy alta, usted verá transpirando, pero disfrutando muchísimo de lo que son los altos paisajes que tiene este país colombiano y esta ciudad como es Barranquilla, Puerto Colombia. El jueves, Uruguay, está en la lista. Ahora están los protagonistas que Marcelo Bienza, el argentino, tomó en cuenta para jugar esta doble fecha de eliminatorias. ¿Qué podemos decir de la misma? Bueno, no hay muchas discrepancias en cuanto a los jugadores que propuso el entrenador, pero hay algunos puntos en los cuales estaremos en contra. Sebastián Cuates llama la atención, es verdad que la fecha anterior tampoco estuvo y el entrenador tiene el porqué de no tenerlo en cuenta. O sea, usted que es lento, usted que no tiene la velocidad, usted que no tiene ese manejo, para mí no es tanto, tiene una buena zancada, una buena recuperación y para mí es uno de los mejores zagueros que tiene el fútbol uruguayo en la actualidad. Sorprende, sí, sorprende. Para mí Cácero no es más que Cuates. Pero le ha dado la razón por ahora, más allá de que perdió el fútbol de Ecuador, pero en la altura, un lugar que siempre nos complica, más allá de que allá cercano al Mundial de 2010 ganamos, con mucha polémica, pero terminamos ganando en aquella oportunidad. Después, Verke Viña, Olaza, Matías Solivera, Piquerés, tantos laterales zurdos, pocos laterales derechos, más allá de que Ronald Aujo lo hace de lateral, pero para mí es el mejor zaguero que tiene este plantel citado por el entrenador Marcelo Bielsa. Está Naita Hernández nada más como lateral. Creo que ahí es donde, bueno, uno ve que hay muchas opciones para la izquierda, pocas para la derecha. Es verdad que Marcelo Bielsa tiene la condición de que los laterales zurdos o los zagueros zurdos sean zurdos y los derechos, derechos. Después, la mitad de la cancha no hay ninguna disquebrancia. Valverde, Vecino, Ungarte, De la Cruz, de Arrascaeta, su retorno a la selección. Son futbolistas de muchísima caridad y habrá que ver cómo lo colocan las piezas. Si los pone a todos juntos y resigna lo de los punteros, no creo. O, bueno, si en esa terminan saliendo algunos y otros quedando afuera. Es verdad que tampoco estaba en Tancur, reiterar que es por la lesión. Eso es verdad. Habrá que ver qué pasa más adelante cuando esté. Pero es cierto que el mediocampo es el mejor que tenía. Algunos piden a Torreira. Bueno, Carvalho no pudo estar por una pogualgia. Pero lo cierto es que tiene un muy buen plantel en la mitad de la cancha. Y arriba lo que tiene, lo que le queda. Es real que hoy, para mí, el puntero oficial de Marcelo Bielsa, a futuro va a ser Mariano Campos. Obviamente hoy está lesionado y eso hace que no sea considerado. Pero después tiene a Pelistri, que ha alternado algunos minutos. Ha crecido en minutos en el Manchester. En el Manchester que está mal, que no juega bien. Después tenés a Blaine Rodríguez, tenés a Facundo Torres. Pero lo más llamativo, más allá de que Christian Oliveira lo puede usar en las dos posiciones, como extremo y también como nueve, es solamente tener un solo nueve. Y ahí está la duda. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con los nueve? ¿Solo de Argun Lúñez? ¿Está Suárez? Bueno, vamos a tratar otra vez en la polémica. Para mí no entra en el sistema de Bielsa y menos para ser suplentes. Ahora, si usted me pregunta yo qué hago si soy entrenador, Suárez está de cabeza en el equipo de Marcelo Bielsa. Pero bueno, obviamente son decisiones táctico-técnicas. Yo creo que en un futuro va a estar Cavani. Me hubiera gustado ver a Meletier como alternativa. Y hay otras opciones para ir manejando de a poco. Lo solo, y lo cierto, lo hablábamos el otro día en el programa, es que le dijo Marcelo, Darwin, esta es tu chance. Toda la confianza en vos. Sos mi nueve. Demostra. Jugá tranquilo, sin nervios, sin preocupaciones y da todo lo que tenés que dar. Van a ser dos partidos muy difíciles. Un plantel. Que si se adapta a la idea, hay mucho para confiar. Pero es la realidad. El público apresura. Hay mucho cuestionamiento, mucha crítica y poco tiempo. Dos partidos difíciles. Colombia, y sobre todo porque se juega Maranquilla con todo lo que eso condiciona, con las temperaturas y la humedad alta que hay por acá. Y después Brasil, al cual hace rato no se le puede ganar. Habrá que ver qué pasa. Los esperamos el próximo día jueves en otra nueva emisión de Digital ODS. No vale chumbear, Radio Vox, para un gran partido que viremos en vivo en el Metropolitano de Barranquilla.